¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer la pequeña guía del desafío de iniciación al amplificador de energía. Y entonces ya saben, antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like, suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita. Saludos a los miembros del canal, Super Saiyan, Landred, Dayari y Materials. Muchísimas gracias por su apoyo chicos. Y también saludos a los primeros que comentaron en el video pasado, que son Alexander, Rey, Gómez, Silen y Luis. Muchísimas gracias por su apoyo chicos. Si quieren salir en el video ya saben, simplemente sigan las dinámicas. Y entonces en este caso vamos, realmente no vale la pena que les explique cómo es la primera parte porque es tan simple como ir a una parte del mapa, eliminar a los enemigos y se acabó. Quizá el detalle más importante es que hay que destruir estas piedras porque estos le dan buff a los enemigos. Y entonces bueno, de repente tienen mucha resistencia, de repente bajan de más, de repente interrumpen demasiado y cosas así por el estilo. Entonces siempre es recomendable llevar un personaje con Claymore y llevar a un... O llevar a un personaje GEO, así de simple y sencillo. Ya se me estaba acá coartando la cabeza. Después de eso viene pues de cierta forma lo interesante, nuestra amplificación. En este caso es importante que lean este, bueno, cuál van a ser los buffs que ustedes se van a estar llevando chicos. Porque si no realmente, bueno, si no leen esto les va a costar un poquillo más de trabajo. De por sí no es que esté tan sencillo, es muy troll, muy troll este combate. Pero bueno, el amplificador de energía va a potenciar la alineación que nosotros llevemos. Y entonces hay que saber cómo vamos a ir para poder saber que vamos a potenciar. Tan simple y tan sencillo. Lo mismo va a ocurrir con los de buff. Antes de eso hay que saber perfectamente que mínimo vamos a tener que conseguir 5000 puntos al día. Ya que para obtener todas las recompensas se necesitan 20.000. Y entonces esto, si no se consigue, vamos a perder pues recompensas que nos puede dar el Genshin. Hay que tener en cuenta que bueno, aquí tuve que hacer acto de paciencia horriblemente. Porque estos dos son casualmente los enemigos que más odio, los empujones. Pero bueno, en este caso hay que saber escoger qué debuffs vamos a llevar. Yo llevo los de 300 segundos 100%, velocidad de movimiento de mis personajes, consumo de aguante al sprintar. Y Sans se acabó, no llevo otros. ¿Por qué? Porque ya con esto sumo los 5000 que necesitan. Yo aquí realmente no quise sacar más, a los enemigos los odio. Y entonces vamos directamente. ¿Qué equipo yo utilizo? Un equipo con sobrecarga. O sea, Keqing, Shanling, Bennett y Fischl. De esta manera yo me apoyo bastante. No significa que con otros equipos no puedes hacerlo. Pero incluso el juego mismo nos recomienda. O bueno, nos dice aquí que le podemos quitar resistencia a Electro y Pyro a los enemigos. Que son en teoría la reacción elemental que más nos puede sacar beneficio. Y entonces vamos a ver cómo se desarrolla el combate. Si me matan, me dispensan chicos. Y el juego es troll. Realmente esta batalla es troll. Tengo que hacer realmente. Tuve que hacer mucho trabajo mental para no decir 20 mil palabrotas. Porque odio a estos enemigos. Pero bueno, en este caso los empujones versus huimos. Y es que los topos chiquitos. Ya sé que son Dragonite Geo y eso. Pero no me interesa. Son topitos. Y los perros. Los topos se huyen mucho del combate. Y esto va a ocasionar que perdamos bastante tiempo al momento de querer estar nerfeándolos. Hay que tener muy presente que, por ejemplo, si no podemos bajarle muchísima vida a uno al menos. El combate se nos puede alargar muchísimo. Y eso realmente no es tan conveniente. También hay que tener en cuenta, así como ese cristal que apareció que de milagro, porque ni siquiera estaba viendo, perdónenme, explotó. Esos van a estar apareciendo en el campo de batalla. El problema de esos cristales es que te bajan bastante vida chicos. Y entonces, para solventar un poquito eso, ya que nada más tengo un topo y todavía tengo bastante tiempo en el reloj. Lo que podemos hacer es recoger los cristales que estos enemigos van soltando. Y es que al fin de cuentas son Geo y lo que van a estar ocasionando es que, bueno, cada vez que se estén teletransportando en el suelo o se los esté comiendo la tierra, tengan de cierta forma un buff. O este, bueno, el de los cristales que van soltando. No es un buff, perdónenme, sino es la reacción elemental. Ahí está. Y aquí están los otros. Y entonces, de esa manera vamos a poder llevar el combate a muy buen puerto. Hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Ya vamos a ver este amigo para que, bueno, podamos pasar a la siguiente etapa, que es donde nos viene el perrote y nos viene lo que sería el topo chiquito. En este caso, a mi punto de vista, es mejor primeramente matar al chiquito porque es más fastidioso. Se aleja muchísimo del combate y, en este caso, bueno, nos puede causar más estragos que incluso el grandote. ¿Por qué? Pues por su movilidad. En este caso, entonces, tratar de bajarle lo antes posible la mayor cantidad de vida o tratar directamente de eliminarlo. Incluso si podemos, antes de que el topo grande se... ¿Cómo se dice? El topo grande, el perrote. Realmente agarre el buff elemental, que ahí es donde creo que ya lo está agarrando en estos momentos. Pero bueno, ahorita checamos. Ok, ya lo tiene. Hay que tener en cuenta, mira, ahí están los cristales. Ya me explotó en la cara, me explotó. Acá el chiste es que, por ejemplo, como yo tengo el de buff de elemento, de resistencia, bueno, va a costar un poquillo de trabajo. Si cuesta trabajo, no es que sea la cosa más sencilla del mundo. Simplemente hay que tener cuenta, por ejemplo, aquí no le podemos jugar a la distancia porque sí. Si bien nos da ese ataque, ahorita va a brincar y va a ser porquería y media este amigo. Entonces hay que tener súper presente. Igual lo puedo matar con puro... Con puro... ¿Cómo se llama este? Ossi, con puro... ¿Cómo se dice esta cosa? Ay, con guba. Se me va el avión, perdón chicos. En este caso, como pueden ver, no tienen tanta vida. O sea, cuando los escoges con vida normal, por así decirlo, son relativamente sencillos. Nada más que el problema es como se mueven mucho, pues bueno, eso puede de repente atrofiar nuestro combate al momento de estarlos enfrentando. Pero como pueden ver, si más o menos nos controlamos, nos moderamos y demás, podemos llevar el combate de buen puerto. Tengan en cuenta lo que les menciono del cristal del suelo, porque aquí, mira, siempre aparece un cristal donde justamente terminas de matar al enemigo. Y entonces aquí podemos tratar de estunear o tratar de frenar a estos enemigos. Uno es de electro y el otro es de fuego. No se preocupen por el elemento. ¿Por qué razón? Por el simple y ya no hecho de que, aunque tengamos el propio elemento, no son inmunes al elemento que pertenecen. O sea, no son inmunes a electro. Si son electro, no son inmunes a hielo. Pero si vienen de hielo y demás, eso nos facilita de cierta manera las cosas. A diferencia de, por ejemplo, cuando peleamos con algunos slimes, que nos puede costar, pues de cierta forma, algún tipo de trabajillo o este tipo de situaciones. Ya que llega a suceder, chicos. En este caso, yo controlo mucho lo que serían los ataques de ellos, de cierta forma. Y es que, bueno, trato de aprovecharme de la inmunidad que uno tiene cuando coloca el ulti. Y bueno, cuando lo está haciendo, de esta manera podemos tratar de solventar bastante, bastante, bastante cantidad de daño que estos no dejan de hacer. Pero bueno, esta lección, digamos que la aprendimos en abismo. También para esquivarlos. No es tan complicado esquivarlos. El problema es que, de repente, al juego le importa poco si lo esquivaste o no. Simplemente lo ignora. Pero como pueden ver, aquí todavía con... ¿Este se trabó? ¿Qué le pasó? ¿Sí lo vieron que se quedó tieso? O sea, no se quedó. Luego pasa eso. Se quedan tiesos, chicos. Porque, no sé si se han dado cuenta que, de repente, estos amigos se sincronizan. O sea, de repente, te brinca uno y casualmente te brinca el otro. Por eso se quedan quietos, por sincronizarte y fastidiarte, digamos que de mejor forma el combate. Pero bueno, en este caso, prácticamente ya estamos para acabar esto. Y puede salir. Obviamente, esto se puede sacar en muchísimo menor tiempo. Pero bueno, estar explicando, jugando al mismo tiempo para tratar de mostrar las mecánicas. Es algo no tan sencillo como puede llegar a parecer. Pero bueno, creo que de momento no hay mucho más que agregar. Ya saben, no olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Unanse al Discord. Nos vemos para la Prox. Chau, 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 chau. Chau. Chau.